Ya se encuentra con nosotros Laura Garro, diputada del Partido de Acción Ciudadana y pronto se nos unirá José Ramírez, diputado del Frente Amplio. Doña Laura, muy buenos días y coméntenos, son 35 votos a favor en el que se aprueba este primer debate, sin embargo hay algunos diputados que manifiestan que todavía tienen dudas sobre, por ejemplo, los dispositivos, tal vez si usted nos amplía sobre estos dispositivos, ¿verdad?, que se van a colocar en las redes de arrastre para que se excluya lo que son tortugas y otro tipo de peces. Y también, doña Laura, para ampliar la pregunta de Jennifer, esta es una discusión de larga data, viene del año 2013, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto o las mejoras que consideraron los diputados a la hora de votar el proyecto el día de ayer con respecto a lo que teníamos en 2013? Una de las razones por las cuales el Frente Amplio y algunos grupos ambientalistas estaban en contra de este proyecto en general era insistir en que la pesca de arrastre de cualquier manera era muy dañina, entonces tal vez hacer un recuento de toda esta discusión desde el año 2013 y por qué este proyecto sí se considera adecuado con respecto a lo que teníamos en el año 2013. Buenos días. Buenos días. En realidad, la situación de la pesca de camarón antes del año 2013 al año 2018 ha cambiado y ha cambiado precisamente por la conciencia que se ha tomado de la protección que se le debe dar al medio ambiente. En realidad, anteriormente no existía ninguna regulación, ahora existe un mapa de zonificación que hizo la Universidad de Costa Rica. Este mapa de zonificación es la parte del área responsable de pesca, es la única parte donde los pescadores de arrastre pueden trabajar en el océano. En este, con este mapa de zonificación y un dispositivo que se llama balista, que llevan todos los barcos, en este momento ellos pueden ser monitoreados dentro de Inco Pesca de dónde están pescando. También los dispositivos excluidores de peces y excluidores de tortugas hoy son una realidad, ¿verdad?, en la pesca sostenible de camarón. Son situaciones que antes no existían y que el día de hoy existen. Se cambió el tipo de arte que se usaba por uno que se llama doble relinga. La doble relinga deja una luz entre el fondo del mar de 20 centímetros, o sea, está 20 centímetros aislado. Antes esto no existía. Entonces, todas estas medidas que se han venido tomando son medidas que se han venido tomando porque en otros países también se pesca de la misma forma, ¿verdad?, pero han logrado avances para que tanto la pesca incidental sea menor como el daño al medio ambiente también sea menor, porque nosotros debemos entender que lo que se necesita es un equilibrio, un equilibrio entre el medio ambiente, entre la parte social y la sostenibilidad del producto, porque realmente ¿qué hacen los pescadores si agotan el producto? O sea, existen las vedas actualmente, ahora las vedas se hacen en una forma científica. Antes las vedas se hacían cuando el gobierno tenía plata para pagar la veda. Actualmente no, actualmente la veda se hace cuando está el de sobe y entonces el camarón en esos tres meses logra ya tener un tamañito, ¿verdad?, que le permite ya subsistir. El camarón en un año muere, si no se pesca, en un año muere. Esa es la vida útil, ¿verdad?, la vida del camarón un año. Si en un año el camarón no se pesca, el camarón muere. Doña Laura, es que justamente una de las imágenes que a uno siempre le queda del tema de la pesca de arrastre y que ha sido parte de las críticas que han hecho en el sector ambientalista y también de parte del Frente Amplio, es justamente esa imagen de las redes arrastrando al fondo marino y de las redes llevándose a los animales que están arriba, como las tortugas, por ejemplo. Dice usted y aseguran, y aseguran los que defienden el proyecto, que con estas medidas que usted ha mencionado, este problema ya no se va a dar. La destrucción propiamente del fondo marino se puede garantizar. Aquí en Costa Rica y en toda parte del mundo donde se pesca camarón, se pesca con arrastre. Lo que se hace es mitigar. Pero, ¿qué hacemos nosotros si tenemos, vamos a tener una doble moral? Vamos a comer camarón importado con pesca de arrastre en otros países, que es mucho más caro y que no le da trabajo a nuestra gente. Y nuestra gente muriéndose de hambre. Porque en Punta Arenas no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo. Y entonces se ha defendido, se ha defendido que la gente que trabaja por la pesca pueda tener esa herramienta de trabajo y seguir trabajando. ¿Cuántas personas se verían afectadas en el país? En Barra del Colorado, 600, aproximadamente 3 mil personas en todo el país. Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Vamos a conocer la versión también de José Ramírez, a quien le damos la bienvenida, diputado del Frente Amplio. Muy buenos días. Buenos días, don José. Muy buenos días, compañera diputada Laura Garro. Y gracias por la oportunidad. Buenos días a toda la población costarricense. Vamos a ver, aquí hay un asunto de fondo. Y el asunto de fondo es que existen ya pronunciamientos de nuestras universidades, de organizaciones nacionales e internacionales, sobre la afectación de la pesca de arrastre camarón sobre el ecosistema marino. Es una afectación sin precedentes y entre más se siga aplicando esta práctica, menos posibilidades de recuperar el ecosistema marino. Además, parte de mi formación es en manejo de recursos naturales, no sólo lo digo porque he estudiado todos los pronunciamientos que ha tenido estos entes internacionales y nacionales y las universidades nuestras, sino que además por conocimiento o causa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que efectivamente existen un número importante de familias que ayer fueron trasladadas al plenario legislativo, dirigentes con los cuales conversé y les dije que lo mismo que repito el día de hoy a Costa Rica, hay que dar soluciones reales, hay que dar soluciones integrales, hay que dar soluciones responsables. Usted no puede llegar y tratar de votar una propuesta que no viene a resolver en el corto o mediano plazo absolutamente nada, ni a los que estaban ayer en el plenario legislativo, ni a las 15 mil familias de pescadores artesanales que sí se han visto afectadas, porque si lo comparamos, los pescadores artesanales con los pescadores, los semiindustriales, al fin y al cabo los semiindustriales han sacado ganancia, para bien o para mal, y han afectado al fondo marino con esta práctica, mientras que los artesanales se han visto afectados permanentemente. ¿Cuántas personas son artesanales? Como 15 mil familias, por ahí estaba buscando el dato para dar lo más exacto, pero son un número importante, que también atendimos, y yo le decía a las personas que estaban ayer muy afligidas, muy preocupadas, sí, el problema es que a ustedes, igual que a los artesanales, ninguno del gobierno le ha dado solución, todos han obviado el dar una verdadera solución integral a este tema, entonces ahora recae eso en muchos de los legisladores tratar de resolver, y yo les decía a ellos, yo voy a argumentar, y yo di una argumentación extensa de todo el historial del mal manejo que se ha hecho sobre el tema por parte de este gobierno y por parte del Parlamento incluso, para llegar a terminar en el peor proyecto de los cuatro, porque al final que es lo nuevo de este proyecto, que obliga a utilizar estos, ¿cómo se llaman estos sistemas excluidores? Pero eso ya está, ya hay un acuerdo de junta directiva de Incopesca que ya lo incorpora, entonces no hay ninguna innovación. Aquí el asunto de fondo es, ¿permitimos la pesca de arrastre de camarón o no lo permitimos? Los estudios dicen que no se debe ejecutar eso y que está matando el ecosistema marino. La propuesta contraria que defienden otros legisladores, como la compañera y otros sectores, no tiene ningún respaldo técnico-científico, ¿a cuál le hacemos caso? O sea, creo que el nivel de responsabilidad está sobre la línea de lo que dice la información técnica-científica. Y la información técnica-científica dice, no se puede. A mediano o corto plazo nos quedamos no solo sin camarones, sino sin un montón de productos que el ecosistema marino nos da, afectando a todas las familias y sin una solución real. ¿Aún con estas medidas de mitigación, esas técnicas, se daría ese agotamiento? Es que esas técnicas están aprobadas hace rato, por un acuerdo de junta directiva de Incopesca. ¿Y qué ha pasado al día de hoy? Nada, porque al final ese no es el punto. El punto es que ya está afectado el ecosistema marino, ya está desgastado el ecosistema marino. Y lo que hay que hacer es regenerarlo y a la par de eso, crear alternativas, que las hay, porque también las universidades llegaron a exponerlas, alternativas para poder producir el camarón mientras el ecosistema se recupera. Y luego todos tendrán el derecho, siempre y cuando haya un manejo ya adecuado del ecosistema marino, ya podrían todos estar conviviendo en paz. Lo que pasa es que ahorita están salvando la tanda a un sector, por no quedar mal. Es un asunto, como le digo, yo no lo he podido entender, no quisiera creer que es por jalar votos a algún sector de los que ahora están peleando para el primero de abril, pero pareciera que ese es el juego, porque no hay una seriedad en impulsar de los cuatro el peor. Es más, aquí lo tengo. Ese proyecto, 18.968, fue dictaminado unánimemente de manera negativa y aquí están todos los argumentos de por qué razón se rechazó ese proyecto. Dentro de esos no hay sustento técnico-científico, dentro de eso ya está establecido el impacto. No lo descubrí yo, lo descubrieron los legisladores anteriores. Aún así, se trata de impulsar una iniciativa que nació muerta. Doña Laura, agarro su respuesta a lo que dice don José Ramírez. Sí, en realidad entiendo que volvemos a lo mismo. Todas las medidas que se han tomado para lograr la sostenibilidad no son tomadas en cuenta. José, por ejemplo, no habla de la zonificación hecha por la Universidad de Costa Rica. Esa zonificación únicamente permite que los pescadores de camarón pesquen en una determinada zona, no pescan en el Golfo de Nicoya, no pescan a menos de 70 metros de profundidad. Esto implica que de 13 especies de camarón que se pescaban antes, en este momento únicamente se pueden pescar seis especies de camarón. El camarón blanco, que es un camarón de orilla, que es el mejor camarón que existe, ese camarón blanco ahora es exclusivamente para los pescadores artesanales. Ya el pescador semi-industrial no va a poder pescar, porque 70 metros de profundidad en adelante va a pescar el pescador de profundidad, o sea, de arrastre. Entonces, esas ventajas que se han logrado en este momento, que no se intervenga con el pescador artesanal, ya la flota semi-industrial ya no interviene con el pescador artesanal. ¿Qué es lo que pasa con esto de proteger el fondo marino? Si la flota de barcos semi-industriales de Costa Rica fuera como en Japón, de dos mil barcos, yo diría toda la razón, pero la flota ahorita estaba en 38 barcos y ahorita está en ocho barcos, y están ya en una zona que ya se hizo el estudio, que lo hizo la Universidad de Costa Rica, y es donde ellos están pescando. Entonces, no podemos decir que es que la arrastre en todo el fondo marino, no podemos decir que ocho barcos van a destruir, son 38 barcos lo que había ya con licencia, y han ido perdiendo sus licencias, y ese es el desempleo que existe en Punta Arenas, en Barra del Colorado, el desempleo que existe en Guanacaste. Entonces, si totalmente se elimina la pesca de camarón, ¿hay otras alternativas? Dice José, sí hay otras alternativas, yo no digo que no, pero como habiendo camarón y como habiendo pescado, nosotros vamos a sacar 15 mil pescadores artesanales de la pesca de pescado, no, de eso viven, son personas, la mayoría, de más de 50 años, que no saben hacer otra cosa. Usted agarra a un tripulante de barco de camarón y no sabe hacer otra cosa, solamente echó sus dientes en el mar, viendo a su papá pescar, y de eso vive, y lloran y le dicen a uno, ¿qué voy a hacer yo si yo no sé hacer otra cosa? Esa es la parte social y el equilibrio, perdón, el equilibrio que se tiene que lograr. Tanto el MINAE como el INCOPESCA están muy claros de lo que la Sala Cuarta quiere y pide, y hay 24 regulaciones en este momento que ya necesitamos que la Sala Cuarta revise y analice. ¿Qué pasa? ¿Con eso se logra o no se logra? Que los barcos que quedan, 38 barcos, si me hablaran de una flota de mil barcos, yo diría, sí, se va a destruir ese fondo marino. Pero no, no es esa la situación. La situación es un grupo de personas que viven de la pesca, de camarón, y que en este momento quedan sin trabajo. En una economía totalmente disminuida, en una provincia como la de Punta Arenas, donde la economía no se mueve, donde si llega el barquito de camarón, se mueve el almacén, se mueve la pulpería, se mueve el barcito del barrio, todo se mueve, porque entonces hay un poquito de plata. Y la misma cadena permite que las carnicerías, que las verdurerías, que el productor del hielo, que todo el mundo tenga un poquito que hacer, ¿verdad?, para generar. José Ramírez. Bien, José. Vamos a ver, efectivamente esa es la necesidad que tienen el sector pesquero, camaronero, digamos, hay una cantidad de familias en las zonas de la costa que efectivamente no han visto resueltos su situación. Yo lo que insisto es que hay que darle soluciones a largo plazo, no podemos darle soluciones a corto plazo. En este momento a mí me entregaron, por ejemplo, un documento ayer, las personas que llegaron al plenario legislativo sobre el tema de la situación antes del 2013, situación a noviembre del 2017. Repartieron en el plenario otro documento que son sobre nuevas licencias de pesca. Nos habla doña Laura del tema de la Universidad de Costa Rica. Lo cierto del caso es que eso no está plasmado en el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que dice es luz verde a pesca de arrastre. Y eso es lo que está en juego. Si veamos luz verde a la pesca de arrastre, muere el ecosistema marino. Si muere el ecosistema marino, todas esas familias que hizo doña Laura, la diputada doña Laura Garro, quedan sin posibilidad de sobrevivir. Artesanales, no artesanales, semiindustriales, todos. Hay sectores que yo visité en la zona de Paquera y Cóbano que han visto mermar la pesca, la pesca, no de camarón, la pesca, en los últimos años. Ellos se quejan de los trasmayos de no sé cuántos kilómetros, de que hay una repercusión sobre el ecosistema marino. Bueno, es una realidad. ¿Qué hacen esas personas que vivían de la pesca, de sacar pescado, no sólo camarón? ¿Qué hacemos? Entonces están sumando más familias que se están viendo afectadas por esta mala práctica dicha por los especialistas internacionales y nacionales, insisto, de la pesca de arrastre de camarón. Esa práctica no puede sostenerse. Esa práctica nos está llevando a todas las familias costeras a la quiebra. El gobierno tiene que echar mano responsablemente para dar soluciones integrales y a largo plazo. Bien, doña Laura Garón, ya para un cierre. Cerrando el tema. Sí, José, mi pregunta para vos. Lo que vos estás proponiendo acá es que no se pesque, que no se pesque ni artesanalmente y que no se pesque ni semiindustrial. Esa es su propuesta, te pregunto directamente. Es su propuesta. No, dentro de las discusiones... Es que decís que hay que darle a los sectores viabilidad para que puedan tener otro medio de subsistir. Entonces, ¿querés que se elimine totalmente la pesca, tanto de arrastre como la pesca artesanal? En este programa no nos va a alcanzar y sería importante hacer otro programa, doña Laura, si ellos así lo consideran. Vamos a diferenciar. Los artesanales de Colorado son una historia muy diferente a la historia de los artesanales a nivel nacional. Eso en primer lugar. Lo segundo, se discutió desde que se presentó este proyecto, desde la legislatura anterior, esas opciones. Las mismas universidades han dado insumos de formas que se pueden utilizar para producir el camarón mientras el ecosistema se regenera. Es una realidad dada por las mismas universidades. Sí existen, y usted y yo sé que las conocen, doña Laura. Eso es a lo que hay que echar mano. Por supuesto que hay que echar mano a ayudar a estas familias, como se lo dije yo a las de ayer. Por eso tampoco hice mi parte, pero sin interpecer el proceso. Pero creo que no se les está solucionando tampoco. Le daremos seguimiento, doña Laura, y don José Ramírez al tema. Recordemos que está en consulta constitucional y pues seguirá, incluso en la próxima legislatura, la discusión, así que... Todavía no está en consulta, está en la Colón Venado. Correcto. 30 segundos nada más, doña Laura iba a decir algo. Muy breve. Sí, lo que yo creo, José, es que sí se debe buscar un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio. El mar produce, hay que lograr la sostenibilidad para que todos puedan vivir tranquilos. La gente costera vive de la pesca, no puedes evitarlo, José. ¿Qué es lo que pasa? Investigación. Si vos vas... El único, el parque marino es el único ente que hace investigación en semilla de pargo, pero son muy pequeños, ellos sí producen alevines y pueden vender semilla de pargo y quieren entrar a producir semilla de camarón, pero no tienen la capacidad en este momento. Si el gobierno dice, vamos a implementar jaulas en el mar o vamos a implementar el cultivo de camarón, no tenemos la semilla, José. Y esa es la investigación que hay que tratar de impulsar para poder a futuro tener la semilla para darles a ellos, para que ellos puedan producir. Bien, muchísimas gracias. Con quien dice, los gobiernos son los responsables de la situación actual. Bueno, muchas gracias a ambos por la participación. De verdad, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya volvemos.